La Iglesia Crecimiento de Vida La Iglesia Crecimiento de Vida Hace unos dos días el presidente dijo que ya se podía ver la luz al final del túnel. Esa fue una de las declaraciones que él hizo al comienzo de esta semana. Y aunque los medios de comunicación siguen diciendo algunas otras cosas en cuanto al contagio que hay de la enfermedad, nosotros de una u otra manera seguimos creyendo que lo mejor está por suceder, que las mejores semanas vienen, que los mejores días están por acontecer. Así es que titulé a este mensaje La Luz al Final del Túnel. Porque creo que la diferencia que hay entre caminar un túnel sucede cuando uno empieza a divisar la luz de la salida. Porque también me puse a pensar que en un túnel no se puede parar si realmente queremos ver la luz al final del túnel. Necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir esforzándonos, necesitamos seguir trabajando duro. Sé que hay algunos riesgos que se corren a nuestro alrededor, pero independientemente de eso, tenemos que caminar seguros. Número uno, porque si el Señor nos permite la vida para continuar en esta tierra, seguiremos sirviéndole de todo nuestro corazón. Y si será tiempo de partir, pues tenemos seguro el pase habiendo recibido a Jesús en nuestros corazones, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida y pasar a una vida eterna con Él. Así es que lo importante es que ese camino que llevamos por delante siga siendo victorioso, siga siendo disfrutado, siga siendo bendecido, independientemente de cualquier cosa que pueda suceder a nuestro alrededor. Porque lo que nosotros esperamos viene de una palabra segura, cierta, de un Dios grande, de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y que fue tan grande su amor por nosotros que dio a Jesús su Hijo. Y dándolo a Él nos dio la oportunidad de ser adoptados, de ser llamados hijos de Dios, que es lo más importante, de poderle a Él decir padre o papá o papi, como usted tenga la confianza de llegar a Él en esa gracia maravillosa que Jesús nos dio a través de su sacrificio, habiendo pagado el precio por todos nuestros pecados. Creo que este es un buen tiempo para acercarnos a Dios, creer en Él, creer que Dios está dispuesto a extender su mano, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a guardarnos. Y no realmente pensar los acontecimientos como un castigo debido a nuestro comportamiento, al comportamiento de la humanidad, sino como una oportunidad de reflexión la cual podemos tener mediante ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Su palabra dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Eso significa que antes de dar a Jesús, Él ya nos había amado, Él ya nos amaba. Y nos amó así como estábamos, así como éramos, así como pensábamos, llevando quizá la vida torcida porque no conocíamos otra vida antes que Él nos encontrara, antes que Él en un momento nos diera la oportunidad de conocerlo. Su palabra en Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Creo que esa oportunidad la estamos teniendo en estos tiempos. He estado viendo algunos videos de personas hincadas en las calles, con sus manos sobre las paredes de algún lugar, no sé si realmente sea una iglesia, pero el punto es que están afuera orando, clamando, pidiendo a Dios misericordia, y creo que es algo que todos debemos hacer reconociendo que podemos tocar el corazón de Dios, que en un momento podemos llegar a tocar su corazón de tal manera que Él nos ayude, no sólo a salir de esta situación, sino a aprender todo lo nuevo en medio de esta situación, porque también creo que no sólo personas están volviendo a Dios, no sólo personas están reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de su vida, realmente está ocurriendo algo maravilloso en medio de todo, sino también personas están volviendo a casa, quizá el afán de los trabajos, el afán de buscar mejores logros, una mejor casa, un mejor carro, la universidad de los hijos, qué sé yo, tantas cosas que en un momento nos afanan y nos hacen olvidar la responsabilidad, el compromiso que tenemos como padres, como madres, como hijos, los cuales en un momento pertenecemos a una familia. Pero todo esto está colaborando para que nuestra vida haga una diferencia en sus prioridades, estableciendo nuevos valores, dándonos cuenta que lo físico y lo material será consecuencia de una vida espiritual con Dios. Así es que gracias a Dios por todo, gracias a Dios realmente por las circunstancias, no que nos alegremos por esta pandemia, no que nos alegremos por el sufrimiento de gente, no que nos alegremos porque gente está quedando sin trabajo, o porque gente en un momento no tiene que comer, como ha salido en las mismas noticias. Pero ha movido el corazón de mucha gente alrededor para ayudar, para dar, para compartir, para unirnos. Así es que debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, independientemente de las circunstancias que vivamos, porque creo que Dios dispone todas las cosas para que obren para bien. El domingo hablábamos de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, pero que al final de cuentas estaba siendo exhortada a una fidelidad con Dios. Yo creo que en la medida que muchas veces pasamos pruebas o situaciones difíciles, el buscar a Dios es con mayor interés, con mayor anhelo, reconociendo que de alguna manera es la única esperanza. Así es que yo quiero felicitarte esta noche porque sé que estás haciendo un buen trabajo. Sé que estás trabajando primeramente para volver tu corazón a Dios, para darle el tiempo que quizá por tanta carrera, por tanto afán, en un momento se había perdido, pero hoy estamos volviendo a tener esas oraciones de mañana, qué sé yo, compartir con la familia, hacer tantas cosas que en un momento determinado se nos había olvidado, se nos estaban pasando por ese mismo querer el bien de la familia. Porque no estoy diciendo que en un momento los afanes todos sean malos, creo que hay momentos en que desafortunadamente el afán no lo controlamos por las mismas cosas maravillosas que queremos darle a nuestra familia. Pero si Dios nos está dando la oportunidad de tener una reflexión, aprovechémosla. Si Dios nos está dando la oportunidad de tener nuevos valores, de reorganizar nuestra vida, de reorganizar nuestras prioridades para nuestro mejor funcionamiento, creo que nosotros debemos aprovechar todo eso. Creo que podemos seguir esperando los próximos días lo mejor de nuestra vida. Porque estamos mejorando, estamos trabajando, estamos luchando, nos estamos uniendo, estamos haciendo algo unos por otros. Motivaba hace algunos días que llevar una despensa, llevar algo de comer, y no necesariamente por la necesidad de la gente, sino por una atención a alguien que nosotros necesitamos hacer sentir importante, creo que es maravilloso. Todo lo que estamos viviendo es extraordinario. Nos está trayendo a, pienso, a la iglesia primitiva. Dice que la iglesia primitiva, aquellos que creían la palabra venían, se acercaban y compartían lo que tenían unos con otros. Dice que se reunían en las casas, se reunían en el templo, vendían sus bienes para suplir las necesidades de otros. O sea, de alguna manera se trabajaba en una unidad, en un sentir de unos por otros. En un amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y creo que es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos en este tiempo. Así es que, para seguir caminando hacia la salida de este túnel, yo tengo un pasaje maravilloso esta noche que quiero compartir. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Esta es la Reina Valera, es la versión que estoy leyendo. Y dice aquí la escritura, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué maravilla, aún en medio de nuestras debilidades, sostenernos en esa fe que a veces pareciera que se nos escapa de las manos. Pareciera que en un momento flaqueamos ante esa fe que debemos tener. Pero Dios nunca nos va a juzgar por los errores, por las debilidades, sino más bien por ese amor tan grande que tiene de ver esa lucha. Aquí su palabra dice, Conozco tus obras. De una u otra manera, Él está viendo lo que usted y yo estamos haciendo. Todo lo que nosotros estamos sufriendo, clamando, ayudándonos, llamando, reuniéndonos con los seres queridos. Alguien decía, Ahora he tenido tiempo para comunicarme con mis seres queridos, que hace mucho tiempo no lo hacía. Gracias, dice, a los medios que tenemos a través de los cuales podemos comunicarnos. Porque he estado hablando lo que hace muchos años, lo que por muchos años dejé de hacer. Entonces, si el Señor conoce todo eso que estamos trabajando, esa intención, ese cambio, ese maravilloso caminar que estamos teniendo en medio de situaciones difíciles, yo creo que Él también quiere que nosotros sepamos que al final del túnel hay una recompensa. Y entonces cuando yo oí eso, que estamos viendo la luz al final del túnel, yo dije, Señor, ¿cuál es la luz que tú quieres que nosotros aprendamos a ver? Esa luz de esperanza, esa luz de algo nuevo. Yo creo que usted como yo necesitamos una esperanza, necesitamos ser animados, necesitamos ser fortalecidos y es el anhelo de mi corazón esta noche. Dios me está diciendo que allá detrás de la cámara hay una persona o varias quizá, o más adelante si alguien escucha este mensaje, esta palabra puede ser para usted, pero el Señor me dice que estás guardando un enojo del cual debes deshacerte. Perdona que pare un momentito aquí esta enseñanza, pero Dios me está diciendo que hay un enojo en tu corazón que debe ser sanado, que debe ser quitado de allí y eso es un resultado de dolores, de heridas, de gente que te lastimó, gente que te hirió, gente que te rechazó, gente que en un momento no te tomó en cuenta y tu corazón se sintió, se hirió y se lastimó y hubo una frustración y un enojo que quedó ahí por ese dolor. Y Dios te dice esta noche, este es el día, este es el momento, este es el tiempo en que estoy sanando tu corazón, perdona a esas personas que te hicieron daño, dice el Señor quiero sanarte, quiero restaurar tu corazón y este es el momento. Así es que recibe esa palabra, se sano de esas heridas en tu corazón porque todo eso ha servido para formar tu carácter, todo eso ha servido para darte un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón para sentir, un corazón para tener empatía con la gente, para en un momento ponerse en los zapatos de otra persona y poder sentir el dolor de un rechazo, de una ofensa, de no haber sido tomado en cuenta, de haber sido acusado injustamente, inclusive de haberle, de alguien haberle quitado lo que era de él, pero que no pudo hacer nada por solucionarlo. Esta noche quiere Dios que entiendas que las situaciones que has vivido a tu alrededor y que en un momento te frustraron, te dolieron, te enojaron, fueron para formar tu carácter y esta noche recibe esa sanidad en tu corazón porque lo mejor de tu vida está por delante y porque Dios quiere que sigas compartiendo, siga siendo ese hombre, esa mujer generosa, esa dadivosa, esa mujer servicial, ese hombre servicial, atento, amoroso, cariñoso, que por momentos se frustra. O sea, el Señor dice que no necesariamente todo el tiempo permaneces así, pero hay momentos que no puedes controlar y este es el día de tu sanidad. Así es que dejo esa palabra para aquellos que la reciban esta noche y que reciban el abrazo de un buen padre que es Dios, que viene y te abraza y te dice estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, soy tu padre, eres la niña de mis ojos, es por quien yo envié a mi hijo Jesucristo a la tierra para poderme identificar en esos dolores. Yo creo que Jesucristo no estuvo exento de padecer los dolores que nosotros padecemos en esta tierra, por eso es que de una u otra manera Él puede identificarse con nosotros. Así es que en medio de estas situaciones que estamos viviendo, Dios también está haciendo milagros, maravillas, prodigios, sanando corazones, restaurando corazones, restaurando familias, restaurando matrimonios, dando esperanza a aquella madre soltera, aquel padre soltero, a alguien que quedó viudo o viuda o que por X o Y razón pasó por un divorcio y hoy está solo o está sola, Dios dice no está solo, yo tengo todavía planes para ti, todavía el proyecto sigue vigente, quiero que tengas una esperanza y que comiences a ver esa luz al final del túnel, esa luz que te da la esperanza y que te da la motivación y el ánimo para seguir adelante. Entonces cuando el Señor me mostró este pasaje para esta noche y vi la parte que dice aquí, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, es esa esperanza que Dios quiere que nosotros veamos, pero dice porque aunque tienes poca fuerza, poca fuerza, yo creo que en un momento determinado no me puse a pensar en lo valiente, sino en lo temeroso que muchas veces podemos ser y que aminora nuestra fuerza, porque aquí dice aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre, aunque te has sentido débil, aunque te hayan dado ganas de abandonarlo todo, como dicen por ahí, de tirar la toalla, de salir corriendo, de querer no haber nacido en esta época para no pasar por esta situación, porque muchas veces llegamos a pensar ese tipo de cosas, oh no quisiera haber nacido en esta época para tener que vivir esto, pero otra gente vivió tiempos de guerra, otro tipo de epidemias, pandemias, qué sé yo, tantas cosas y no necesariamente que los sufrimientos sean a nivel mundial, cada familia sube, sufre en lo personal dolores que nunca se imaginaron, así es que Dios quiere que nosotros aprendamos que todo en la vida pasa y de alguna manera nos va a dejar una buena enseñanza, entonces cuando estaba pensando, aunque tienes poca fuerza, aunque te ha costado, aunque estás gateando, porque a veces creemos que ya no la vamos a hacer y que vamos casi gateando para llegar al objetivo que nosotros necesitamos, Dios está allí para ayudarnos como un buen padre ayuda a su hijo a llegar al final, no sé si has visto esos bebés que empiezan a caminar y que muchas veces se quedan a la mitad del camino y como parados así, no sabiendo si seguir o no, llega papá, un empujoncito, un sostén ahí y el niño sigue caminando, una palabra de ánimo y el niño termina la caminata que comenzó, así nuestro Padre Celestial quiere que hoy recibas esa fuerza, esa valentía, ese poder que te siga haciendo caminar hacia adelante y entonces recordando esto, o viendo esta palabra y recordando esa posición de poca fuerza, recordé el pasaje de Gedeón, ese pasaje que está en jueces capítulo 6 y versículo 11 en adelante y entonces me puse a leerlo y quiero que tú veas como el Señor quiere que tú lo veas esta noche y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, o sea, en un momento Gedeón no estaba en su mejor momento, valga la redundancia, no estaba en ese tiempo de ánimo, de aliento, creo que estaba temeroso, creo que estaba asustado y por lo cual estaba escondido para que los madianitas no le robaran lo que él estaba juntando y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente, recibe esa palabra esta noche porque Dios conoce tus obras, no sé, fue así como comenzamos la lectura esta noche, el Señor conoce tus obras, el Señor conoce tu caminar, el Señor conoce tus luchas, el Señor conoce tus impotencias, el Señor conoce tus fallas, conoce las mías, de una u otra manera todos fallamos en esta tierra y no podemos condenarnos por las fallas, no podemos condenarnos por las debilidades, no podemos condenarnos por en un momento sentir temores y creo que desafortunadamente hay gente que probablemente nos acuse, no deberías sentir miedo, deberías tener fe, esa no es la vida de un cristiano, esa no es la fe de un cristiano o no debería ser tu comportamiento, pero déjame decirte esta noche que Dios no está interesado en esos comentarios, sino está interesado en ese esfuerzo que tú haces en medio de la debilidad, en medio de la situación difícil y esta noche el Señor trae esta palabra a nuestro corazón, el Señor está con nosotros, Jehová está con nosotros, pero como Jesús nos dio la posibilidad de pasar de criaturas a hijos y poderle decir padre esta noche yo te puedo decir tu papá está contigo, ese Dios todopoderoso que es tu padre está contigo nunca te va a dejar y sabes que él es el dueño del oro y la plata, nada te va a faltar porque él sigue siendo tu pastor y hoy aunque es Señor, Dios y Jehová de los ejércitos podemos decirle padre con toda la confianza que puede haber en nuestro corazón para acercarnos aún más a él y él se pueda acercar más a nosotros, creo que Dios siempre está listo para aparecernos de pronto, cuando nosotros creemos que ya ni él se acuerda de nosotros, creo que Gedeón en ese momento no estaba pensando en que Dios se le iba a aparecer, en que Dios lo iba a buscar, más bien quizá pensó Dios ya se olvidó de nosotros, ¿por qué yo creo esto? porque cuando el Señor le dio esta palabra a Gedeón y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente, Gedeón le respondió Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? como que en un momento pareciera que Gedeón le está diciendo si tú estuvieras con nosotros no nos estuviera pasando todo esto, no muchas veces nosotros pensamos eso, cuando las situaciones difíciles vienen, pensamos que es porque Dios ya no está con nosotros, pensamos porque Dios nos abandonó, hemos tenido una vida tan terrible, hemos cometido tantos errores, hemos fallado, hemos pecado, Dios ya no se acuerda, Dios ya no está con nosotros y luego vienen aquellas personas a nuestro alrededor a condenarnos y acusarnos, en algo estás haciendo mal, por eso es que te está yendo mal, por eso es que Dios no te guarda y entonces eso se fortalece en nuestra vida y no nos deja ver la bondad de Dios, lo cual Dios quiere que hoy veamos, porque Él sigue siendo bueno y Él nos sigue amando como nos amó al principio, Él no nos está amando por el sacrificio de Jesús, Él nos está amando porque Él decidió amarnos desde el principio y debido a su gran amor envió a Jesús por nosotros, o sea, su amor jamás lo vamos a perder, Él es un Dios incondicional, su amor no está condicionado a nada, por eso esta noche tienes que recibir esta palabra en tu corazón porque Él todavía está contigo, no te ha abandonado ni te va a abandonar y aunque pienses, pero es que hice esto, pero es que hice lo otro, pero es que fallé aquí, es que fallé allá, es que yo no me merezco, es que aquí no estamos porque nos merezcamos, aquí estamos por el amor y la gracia y el favor de Dios maravilloso, así es que yo creo que Gedeón le dice al Señor por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas Señor, que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado, por eso estoy seguro que Gedeón en ese momento ni siquiera tenía idea que el Señor se le iba a aparecer, que el Señor le iba a hablar, que el Señor le iba a decir te amo, estoy contigo, como quizá esta noche algunos necesitan escuchar que Dios está contigo independientemente de todo lo que hayas hecho, te haya pasado, Él te sigue amando, Él te sigue esperando y más bien Él te está buscando, o sea porque aquí Gedeón no fue a buscar a Dios, la norma dentro de la religiosidad es enseñarnos a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, pero cuando nos enseñan que Dios también nos busca a nosotros, Abraham no buscó a Dios, Dios buscó a Abraham y aquí veo yo que es Dios el que busca a Gedeón, a cuántos estará buscando Dios y queriéndoles hablar y nosotros pensando que Dios ya no nos toma en cuenta, que Dios ya no se acuerda de nosotros, y no escuchamos que Dios nos está hablando, esas lágrimas que están brotando de tus ojos son el amor de Dios, son esa esperanza que Dios quiere que tengas, esas lágrimas que están brotando de tus ojos no son ni más ni menos que la presencia de Dios en tu vida, no creas que la presencia de Dios en tu vida está condicionada a tu comportamiento, está condicionada a su gracia, a su misericordia que a través de Jesús nos fue dada, entiende esta noche que Él te ama, que nunca te va a dejar de amar porque siempre vas a seguir siendo su creación primeramente, recibiendo a Jesús en nuestros corazones pasamos a ser sus hijos, por eso siempre he dicho y no me cansaré de decirlo nunca que el Evangelio no se trata de una religión, no se trata de a qué religión pertenezco, se trata de si creo y recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, lo cual me da la oportunidad de ser un hijo de Dios, de llamarle papá, de llamarle papito, que aunque sabemos que es Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, también se hizo hombre para venir a morar entre nosotros y darnos la oportunidad de llamarlo padre, recibe esa palabra esta noche, yo sé que más de uno estamos necesitados de oír a Dios como papá, yo estaba en una de las tiendas de materiales esta semana y entonces iba pensando en todas las inversiones que hay que hacer, he contado algunas veces que tenemos una compañía de remodelación y entonces iba haciendo algunos números en la cabeza y estaba buscando algunos materiales y estaba diciendo, ah, está difícil este proyecto y entonces como que alguien me hubiera tocado el hombro así por detrás en la espalda y aunque ahorita acuérdese que estamos no tocarnos, no acercarnos, pero lo bueno es que Dios no está limitado cuando te quiere tocar, cuando te quiere abrazar, por eso esta noche si quieres sentir un abrazo del Señor, solo rodéate con tus brazos y piensa que el Señor te está abrazando. Entonces sentí unos dedos que tocaron mi espalda y como que alguien me iba a hablar y el Señor me dijo, ¿de qué te preocupas? Soy tu padre, ¿de qué te preocupas? Soy del dueño del oro y la plata, ¿de qué te preocupas? Yo te doy la sabiduría para administrar y en ese momento mis lágrimas brotaron de mis ojos estando yo en esa tienda de materiales, quizá algunos que me vieron dirían, este está loco, ¿qué le está pasando? ¿qué tristeza? ¿por qué está llorando? ¿qué sé yo? tantas cosas, pero no me importó, yo solo sentí la presencia de Dios, Señor no te merezco, pero por tu amor estás conmigo, Señor, ¿qué derecho, qué te puedo yo reclamar si no tengo una vida perfecta que yo pudiera decir, sé justo conmigo y dame esto y dame lo otro? No más que el brotar de las lágrimas de gratitud y de saber que Dios estaba conmigo en ese momento, en ese lugar y está en todo tiempo conmigo, va conmigo, viene conmigo, duerme conmigo, desayuna conmigo, cena conmigo, va en mi carro, estamos trabajando juntos, Él siempre va a estar a mi par, ¿sabe por qué? Porque su amor no tiene límites y eso es lo que yo quiero transmitirte esta noche, su amor no tiene límites, su amor no está limitado como el de los hombres, Él no está aislado de nosotros, como hoy muchas familias lo estamos y no podemos platicar y no podemos darnos un abrazo y no podemos saludarnos como siempre o reunirnos para compartir como familia, Él no tiene limitaciones, Él ahí está, Él te abraza, Él te da un beso si tú realmente lo quieres sentir, si vas a poner tu cabeza en la almohada, piensa que la estás poniendo en las piernas del Señor, en el pecho del Señor, en la mano del Señor y verás que su presencia es real. Hombres como Gedeón necesita a Dios, hombres transparentes, hombres que en un momento puedan recibir ese toque del Espíritu Santo, ese toque de su presencia y que puedan recibir esta palabra que Dios nos dio esta noche, he puesto delante de ti una puerta abierta, tienes que empezar a ver la luz al final del túnel y no necesariamente por las situaciones que estamos viviendo o por la esperanza que tenemos que esto pase, porque Dios no tiene que esperar que esto pase para mostrarte una luz al final del túnel, Dios no tiene que esperar que esto termine para abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Oye bien lo que estoy diciendo esta noche, nuevas oportunidades, unas nuevas relaciones, qué sé yo, contactos divinos, yo no sé que Dios se está moviendo para bendecirte a ti y a todos los que en un momento esperamos y creemos que Él es real, Él es real, Él es un Dios bueno, verdadero, misericordioso, compasivo. ¿Cuántos acontecimientos hay en la Biblia en la que Dios se le aparece a gente que me imagino que nunca se imaginó que se iba a aparecer? Algo que a mí me impacta es la vida de Elías, Elías después de haber visto tantos milagros y así somos muchas veces nosotros, vemos tantos milagros, vemos tantas soluciones, vemos a Dios obrando de una manera increíble, mas sin embargo en el momento de la presión pareciera que Dios no está con nosotros y eso se me hace ver a Elías metido en una cueva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese pasaje? ¿Se recuerda? Elías en una cueva, deprimido, angustiado, queriéndose morir, qué sé yo cuántos pensamientos en la cabeza de Elías en ese momento, pero el punto aquí es cómo Dios le habló, aquí es donde a mí me impactó cuando yo me di cuenta de eso, Dios no le dijo ¿qué estás haciendo allí Elías? Le dijo ¿qué estás haciendo aquí Elías? ¿Dónde estaba Dios con Elías? Dios no lo fue a llamar de afuera, Dios estaba con él adentro. No importa qué situación estemos viviendo, Dios ahí está con nosotros. ¿Sabes qué es todo lo que Él quiere? Que nosotros le tomemos en cuenta, que nosotros aprendamos a creer que aunque no lo vemos y aunque no lo podemos tocar, Él está allí con nosotros, Él no necesita ritos, Él no necesita, qué sé yo, costumbres tradicionales, religiosas, para poder acercarnos a Él, el paso número uno, el paso número dos, el paso número tres, el paso número cuatro, y el paso número cinco y llegó a Dios. No, Jesús rompió el velo y abrió la puerta y nosotros de un paso estamos en la presencia de Dios si nos atrevemos a creer esta noche y cada vez que escuchamos su palabra. Estamos a un paso de su presencia. ¿Cómo yo no quisiera seguir abrazando a mis hermanos? ¿Cómo extraño el congregarnos? ¿Cómo extraño que todos estén aquí? Extraño que cuando terminamos los servicios nos comemos algo al salir del servicio, tenemos una cafetería, compartimos ahí unos antojitos, que enchiladas, que tostadas, que algo de comer y nos ponemos a platicar cómo te fue en la semana. ¿Cree que no extraño eso? Extraño a cada uno, extraño esos momentos, quisiera estar allí, pero no podemos. Hoy estamos limitados, pero hay uno que no está limitado, que siempre puede estar con nosotros, que siempre está por nosotros y que jamás va a dejar de amarnos y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Así es que, así como Elías en una cueva, pensando que estaba solo, ahí estaba el Señor. Así como Gedeón, también escondido, librando lo que tenía de que los medianitas se lo robaran, ahí estaba el Señor, con Él. Todo lo que Dios quería era evidenciarse, por eso fue que dice que el ángel se le apareció y le habló. ¿No será que esta noche Dios está usando este mensaje para hablarte? ¿No será que por casualidad encendiste tu aparato electrónico y nos encontraste en línea? ¿Alguien te dijo conéctate a las 7.30 porque va a haber un mensaje del corazón de Dios para tu vida? No sé de qué manera Dios pudo haberte hablado esta noche o motivado. ¿Alguien te compartió el link y decidiste abrirlo y empezar a ver este programa y empezar a ver esta plática con Dios y Dios te dice esta noche estoy restaurando tu corazón, estoy contigo, nunca te he dejado ni te voy a dejar. Conozco tus obras, comenzamos hablando. Él conoce todo lo que hemos hecho y hasta lo que vamos a hacer. Pero Él decidió amarnos, Él decidió estar con nosotros, Él decidió proveernos, dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, Él no hace acepción de personas. Por eso tú y yo tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Si estás ahí donde estás sentado, puedes levantar tu mano y tomarte de la mano del Señor y decir, gracias Señor porque estás conmigo, porque estoy contigo, porque estoy tomado de tu mano y porque juntos caminaremos hasta el final. Gracias Señor porque si en un momento en mi debilidad te suelto, sé que tú no me vas a soltar a mí porque tú eres más poderoso, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres mi padre y porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu hija. ¿Se da cuenta de eso? Puede ser que en nuestra debilidad nosotros nos soltemos de la mano de Dios, pero lo maravilloso es que Él nunca nos va a soltar a nosotros porque Él no es como nosotros. Así es que, qué bendición esta noche poder ver estos pasajes que pueden ayudarnos a seguir adelante. Cuando Gedeón termina de decir todas, de hacer todas sus preguntas, le dice Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque lo que el Señor había llegado a hacer, tú vas a salvar a Israel, tú vas a sacar a ese pueblo de esta situación. ¿No crees que Dios esta noche te está hablando porque tú eres el que vas a mantener de pie a tu familia, el que la vas a mantener con esa fe fortalecida, con ese ánimo pronto para seguir adelante, para seguir confiando, para seguir creyendo que Dios va con nosotros, estará con nosotros, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. A lo mejor Dios te escogió, por eso estás oyendo ese mensaje esta noche y yo te profetizo esta noche que todo lo que el Señor necesitaba era que le atendieras un momentito, que abrieras tus oídos, que expusieras tu pensamiento, tu corazón a su palabra y hoy tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él te sigue amando. Entonces Gedeon dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y Él respondió, mire cómo es Dios, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cómo un Dios tan grande puede tener una actitud de ese tipo? A veces uno le dice a otra persona, espéreme aquí, ahorita vuelvo y la persona se va. Dios le dijo, aquí te espero, ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo esa relación con Dios? Señor, permíteme un momentito. Yo me recuerdo que antes yo no podía dejar de orar y si alguien me interrumpía me ponía tan enojado porque habían roto mi oración con Dios, porque habían perturbado el momento que yo tenía con Dios. Yo me recuerdo que yo estaba orando muchas veces, llegaba uno de mis hijos, papá, 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 déjenme, estoy orando, ahorita no puedo, más tarde. Y yo seguía orando y según yo, era un respeto, era una honra, era un tiempo dedicado a Dios hasta que Dios me hizo entender que Él no es así. Que yo le podía decir, Señor, ¿me permites un momentito? Ahorita vuelvo, solo quiero ver qué es lo que necesita mi hijo. ¿Usted cree que Dios no se alegra por eso? Nosotros tenemos que aprender a ver un Dios más práctico, más sensible, que puede tener una empatía con nosotros debido a que Él mismo estuvo en esta tierra en Jesús, porque Jesús es Dios. Él nunca perdió su divinidad. que Él viniera como hombre para tener una empatía con nosotros es algo diferente. Pero yo ahora estoy orando y a veces estoy encerrado en el cuarto, oigo a mi esposa que me llama, le digo, Señor, ¿me permites un momentito? Ahorita vuelvo, salgo, atiendo a mi esposa, porque puede ser algo emergente, puede ser algo que realmente ella necesite. Y si no lo necesita, le digo, ok, dejémoslo un momentito, déjame terminar de orar y ya sigo adelante. Pero tuve que aprender eso. Dios es bueno. Entonces, Él le dice, espérame un momentito y el Señor le dice, ok, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando a Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne, dice, en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y Él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Él le dijo, permíteme un momentito, voy a traer algo para ti. Cuando Gedeón regresa y le pone la ofrenda, el Señor le dice cómo la debe colocar y el Señor la recibe. Dice que fuego vino cuando el ángel tocó esa ofrenda, la consumió y el ángel desapareció. ¿Por qué? Porque creo que lo que pueden hacer después de ver un Dios bueno es gratitud en nuestros corazones. Y esa gratitud produce generosidad. Porque si teniendo un Dios tan bueno y tan grande que nos da todo, ¿cómo nosotros no compartir con Él y con los que están a nuestro alrededor? Mire qué bendición. Por eso esta noche yo quiero motivarlo a que ese amor de Dios es tan maravilloso que lo que hace en nuestros corazones es empezar a tener esa gratitud y esa generosidad. Porque cuando nosotros compartimos, cuando nosotros abrimos la mano para dar, la estamos abriendo también para recibir. Nota que si tú no abres tu mano para dar, la tendrás también cerrada cuando tengas que recibir. Nosotros tenemos que aprender a abrir la mano para dar y luego recibir lo que viene como consecuencia. Porque sembrando es como se cosecha, dando es como se recibe. Quiero motivarte para el domingo a las 11.30 vamos a tener un tema maravilloso. Abundancia en medio de la crisis. Quiero que aprendamos cómo Dios nos provee en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles. Así es que no te pierdas nuestro próximo programa domingo 11.30 de la mañana. Porque continuaremos bendiciendo tu vida, continuaremos exhortándote para seguir adelante. Así es que recibamos hoy esta palabra del Señor que le dio a la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos reciben esta palabra esta noche? Una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Te digo esta noche la luz al final del túnel se ve y tú y yo necesitamos seguir caminando porque Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar porque donde él abre no hay quien cierre y donde él cierra no hay quien abra. Así es que recibe esta noche esa palabra una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significa? Nuevas oportunidades mejores tiempos lo mejor de nuestra vida una vida cerca de Dios y su palabra lo mejor de nuestra familia lo mejor de nuestro trabajo lo mejor de nuestra empresa tenemos que aprender a visualizar como Dios quiere que visualicemos esta noche los mejores días de nuestra vida están por delante sal de tu casa confiado claro obedece a las limitaciones obedece a las reglas de higiene obedezcamos a todo lo que tenemos que obedecer a las autoridades de esta tierra y Dios se va a encargar de la parte que nosotros no podamos hacer siempre he dicho también en esta situación que no podemos hacer el 100% pero hagamos el porcentaje que nosotros podemos con todo nuestro corazón y Dios se va a encargar de lo demás recibe esa palabra esta noche y termino el mensaje con Jeremías 29 11 que dice Jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis que pensamientos tiene Dios de nosotros buenos pensamientos para que para bendecirnos y así hacer realidad el futuro que todos nosotros esperamos oremos y confesemos declaremos creamos que la palabra del Señor cumple el objetivo con el cual es enviado vamos a hacer una oración esta noche padre te damos muchas gracias porque creemos de todo nuestro corazón que estamos viendo la luz al final del túnel aunque pareciera que las circunstancias son difíciles esta noche tú has abierto una puerta que nadie puede cerrar gracias porque podemos creer con todo nuestro corazón y seguir animados hacia adelante porque aquí hasta aquí no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan muchísimas gracias padre por esta bendición de tener tu palabra y de poder transmitirla a través de estos medios en el nombre de Jesús si quieres recibir a Jesús en tu corazón y pasar de creación a hijo este es el momento y hagámoslo a través de esta sencilla oración repite conmigo Señor Jesús hoy abro mi corazón te recibo como Señor y Salvador de mi vida te agradezco por el perdón de todos mis pecados porque pagaste el precio en la cruz del Calvario yo sé que después de haber hecho esta oración repite conmigo el Espíritu Santo vendrá a morar en mí porque soy templo del Espíritu Santo y me ayudará a vivir conforme a tu palabra y me da la fortaleza me dará la fortaleza que yo necesito dígale escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén así es que no te olvides Señor y Salvador te esperamos el próximo domingo 11.30 de la mañana por el perdón de todos mis pecados porque pagaste el precio en la cruz del Calvario y abriste tu mano para dar y tener la lista para recibir el Espíritu Santo vendrá a morar en mi porque ahí vas a encontrar donde dice donar haces clic y luego llenas los datos que ahí se te piden y eso es todo así es que si tú perteneces a esta iglesia nos estás escuchando ahora tus diezmos y tus ofrendas pueden llegar también por ese medio así es que nos vemos entonces el próximo domingo gracias por este tiempo gracias por haber dedicado estos minutos a oír la palabra del Señor que yo creo que jamás regresará vacía te deseo un resto de semana maravilloso bendecido prosperado y con un corazón valiente y esforzado para seguir adelante como Gedeón quedó después de haberle hablado Dios en ese momento hasta una próxima oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente Dios te bendiga Gracias por ver el video